¡Familia Genes del Fútbol! ¡Vamos allá! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a Bolonchos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo y bueno, ya empezamos desde aquí estamos ahí casi con... bueno, estamos con 2.700.000 monedas de beneficios en transacciones en el mercado muy bien, teniendo en cuenta que tenemos todavía alguna carta, por ejemplo, como la de Teo que no lo hemos vendido y que de venderlo, pues estaríamos en 3 millones por encima de 3 millones en beneficios ahora mismo tenemos inversiones hechas, con lo cual significa que bueno aunque tenemos ahí arriba 730.000 en liquidez pero se supone que si lo vendiésemos todo estaríamos aproximadamente en ese número que indica ahí entonces quiero aprovechar esto, empezamos desde aquí para plantear una idea que viene un poco a raíz de un comentario que leí ayer estuve echando un vistazo con una idea que yo ya había estado pensando hace unos días porque realmente este año hemos empezado muy bien lo que es la idea primer propietario, estamos sacando cositas muy divertidas a nivel de mercado, pues estamos trabajando muy bien ahora comentaremos también alguna idea, daremos algún ejemplo y siempre se puede mejorar, ¿vale? o sea, yo creo que tenemos muy bien montado aquí el tema de Ultimate Team es un road to glory yo creo que muy divertido con lo de Abuelonchos, con lo de Cartas Penebro Propietario pero siempre se le puede dar un giro al tema entonces vengo aquí con una idea que como digo quiero plantearos entonces bueno, si queréis empezamos precisamente por ahí vamos a leer este comentario de José Manuel Guerra dice Genio, sería bueno dejar de lado un poco las mejoras de oro entiendo que se refiere a todas las mejoras de oro es decir, Player Picks como hicimos ayer 78 Plus la semana pasada los sobres de dos mejoras y tal, ¿no? los sobres de dos oro únicos dice, ya tienes todos los oro únicos lo cual además es que es cierto y por vídeo tiras a la basura demasiadas cartas tengo claro que es buscando buenas cartas primer propietario pero a la larga consume monedas diariamente bueno, en primer lugar lo último, eso de consume monedas diariamente sinceramente no me preocupa mucho porque es que todos los días hacemos 100-150.000K prácticamente todos los días hacemos esas monedas, ¿vale? con unos cuantos tradeos y tal siempre sacamos moneditas entonces, bueno, es mi forma de gastarlas en un contenido que también entiendo que además es importante y que es útil porque nosotros como creadores de contenido de FIFA creo que en cierto punto también no digo que tengamos la obligación pero yo sí que creo que por ejemplo un vídeo como el de ayer que son 50 Player Picks a la gente desde casa le sirve para decidir si meten monedas o no en los Player Picks leí también varios comentarios de mucha gente a la que le han tocado muchas cosas y me alegro, obviamente, ¿vale? entonces creo que también es útil que yo pueda dar aquí ante la cámara un ejemplo para que la gente diga hostia, pues los ratios me gusta como vienen o no me gusta como vienen ¿vale? y cada uno ya que decida eso es lo primero de todo entonces, bueno, el tema de las monedas me da un poco igual lo de cartas primer propietario sí que es cierto que es un punto a favor por el cual también hacemos esto pero él tiene también su parte de razones lo de que es cierto que gastamos unas monedas importantes a lo largo de la semana, ¿no? si sumásemos todas las monedas a lo largo de la semana que gastamos en mejoras repetibles tela pero bueno, nos lo podemos permitir, ¿vale? lo único, lo de tirar cartas a la basura en los vídeos lo hago para no perder tiempo yo, cuando me sale un duplicado fuera de cámara siempre lo reciclo no tiro ninguna carta a la basura pero claro, aquí en el vídeo pues no me voy a parar porque entonces luego tengo que cortar y tengo que seguir ¿sabéis lo que os digo? por esa razón cuando me toca uno duplicado abajo y lo descarto pero eso quiero dejar clarísimo y es un buen apunte el de José Manuel porque aclaro este tema que eso no lo hagáis nunca siempre recicláis cartas, ¿vale? bueno independientemente de esto lo que sí que quería comentar un poco en relación con ese tema y es una idea que la comento porque tengo que pediros permiso tengo que pedir permiso y me gustaría que en los comentarios me podáis decir lo que pensáis de lo que os voy a comentar ahora mismo genios ahora iremos con Iñaki Williams bueno había pensado que podría ser muy divertido para el canal por tal de traer más cositas más contenido cartas diferentes y tal que ya tenemos muchas la idea de primer propietario también un poco es para forzarte a utilizar las cartas que te caigan en las manos yo creo que eso es muy divertido creo que además la comunidad de este canal lo valora muy positivamente pero se me había ocurrido por ejemplo ahora tenemos esta promoción en marcha si os parecería bien insisto en que estoy pidiendo permiso ya me diréis en los comentarios lo que os parece que pudiésemos comprar cartas que sean de promoción por tal de poder probarlas yo incluso de generar un contenido aquí en el canal siempre y cuando no valga mucho entonces la pregunta es decir vale hasta dónde podemos gastar es decir cuánto puede valer máximo una carta para que yo la pueda comprar en primer lugar tiene que ser carta especial o sea carta de evento o carta del equipo de la semana y yo había pensado que porque estamos en abuelonchos límite 33k 33 por el número de la edad abuelonchos entonces en otras palabras cualquier carta especial que valga menos de 33.000 monedas que estén sobres ahora mismo por ejemplo como estas que tenemos aquí de rotu de knockout la puedo comprar para utilizarla y para probarla o sea como si fuese abueloncho no lo vamos a meter ni en los vídeos de los fines de semana ni tal vale pero me refiero para utilizarlo como si fuese el primer propietario entonces de este equipo por ejemplo por debajo de 33k pues estaría Traoré arriba de color verde que nos tocó ayer de todas maneras bien Danjuma creo que está por ahí por ahí y los cuatro últimos Diop que también nos tocó hace unos días y luego Gravenberg Teixeira y el portugués esas últimas cartas las podría comprar porque no valen nada y coño a lo mejor pues yo que sé tampoco marcaríamos mucho la diferencia no son cartas que estén rotas Teixeira aunque sea brasileiro no creo que sea Pelé será bueno y tal será divertido por gusto de probarlo y eso también me podría servir a mí para generar un contenido porque mucha de la gente pregunta oye esta carta tal y cual le digo pues no lo he probado tal y cual no sé qué podría ser una buena opción no sé cómo lo veis ya me diréis en comentarios ¿vale? ya me diréis en comentarios lo que os parece esta propuesta límite 33k cartas que estén en sobres de promoción en ese momento o del equipo de la semana entonces yo por ejemplo por poner un ejemplo yo me podría venir aquí ahora al mercado de transferibles que sé que Teixeira a ver ahora vamos con el tema Griezmann es que ahora os quiero comentar la trilería pero yo sé que por ejemplo ahora Alex Teixeira está a precio descarte con lo cual es imposible palmar monedas con esta carta vale aquí hay varios a 11k a ver si sale alguno más baratito incluso pero bueno que por 11k está bien también es por gusto de si sale alguno más bajo todavía para ahorrarnos 500 monedas bueno toma por culo que no sale ninguno me lo compro entonces 11.000 monedas esta carta no puedes palmar monedas nunca ahora vamos con los player picks que tengo unos cuantos aquí por curiosidad porque el precio de descarte es 10.000 entonces nunca vas a perder monedas con esto pero en este caso además de ser una inversión es una carta que yo podría utilizar que esto ahora va relacionado con otro tema que os comentaré de squad battles y tal que puede venir un poco también por aquí la historia vale entonces pido permiso para poder comprar la comunidad decide pido permiso para poder comprar cartas de evento siempre y cuando valgan menos de 33k cartas de evento o equipo de la semana para probarlos utilizarlos como si fuese el primer propietario exactamente igual vale dejáis ahí un comentario coño ayer sois unos triles ayer que dije lo de los me gusta había como 2.000 likes en el vídeo coño dejad otro ahí pero también los que podáis dejáis un comentario vale yo creo que sería divertido bueno ahora vamos con Iñaki Williams que lo tengo casi terminado vamos aquí a pesar de que nos ha dicho esto José Manuel vamos con unos player picks siempre un poquito de contenido que nunca viene mal y si nos sale alguna media para reciclarle mi Iñaki en estos casos me voy a quedar con los que sean centrocampistas MCO MCMCD porque estos luego se pueden reciclar en más player picks nos quedamos aquí con The Paul vamos a por otro genios nos quedamos con Embarba aquí más que medias estoy cogiendo también por posición vale de momento caca caca negra hemos empezado muy mal ayer fue bastante bien hoy la cosa ha empezado más difícil parece también tengo listos los sobres de marquesinas de la Champions ahora también los abrimos vale esto es probar esto ya lo sabéis que esto es probar ayer fue muy bien hombre son 10 son poquitos nos quedamos aquí con un Witzel en 10 player picks pues es difícil que te toque algo ayer es que hicimos 50 nunca se sabe pero es complicado que en 10 player picks nos toque algo gordito así que en fin vale Oli Watkins y por último último player pick caca a Senjo bueno no nos da nada entonces un poco el ejemplo que decía José Manuel es esto es cierto que no valen mucho estos player picks pero claro a lo mejor 10 player picks son 20.000 monedas por 20.000 monedas me puedo comprar la Teixeira y otra carta de evento por ejemplo a lo mejor Gravenberge me lo puedo comprar por 20k y probarlo eso es un poco la idea igualmente seguiremos haciendo mejoras repetibles porque son divertidas y porque creo que como digo son útiles para la gente que nos ve desde casa pero es un poco el planteamiento así que bueno eso lo dejamos ahí ahora lo reciclo en Iñaki Williams que lo tengo a puntito de terminar tengo ya 5 ¿no? si 5 es 7 vamos a ver este Iñaki Williams según Fudbin son unas 120.000 ¿merece la pena Iñaki? por 120.000 no esta carta no vale 120.000 monedas pero ¿qué ocurre? que como nosotros lo hacemos también reciclando un montón de cartas que es lo que yo estaba haciendo pues claro al final nos quedan aquí unas plantillas ya digo o sea esto si te lo tienes que comprar si tienes que comprarte todas las cartas que te ponen Fudbin para pillar el SBC entonces no no merece la pena porque es un precio alto pero si es a través de reciclar por ejemplo ahora tenemos duplicado Taliska Asenjo pues mira aquí por ejemplo en once que piden un jugador de España aquí meto a Asenjo y al final se demuestra que este sistema es el más barato el año pasado para los que seáis nuevos en el margen de un mes entre marzo y abril me hice Messi jugador del mes de 96 Mbappé jugador del mes de 92 Arturo Vidal Fudverde Marco Reus Fudverde y tres o cuatro SBCs de Fudverde y más Yerbiño Ozil Podolsky bueno nos hicimos varios que eran SBCs por valor de cinco millones de monedas y yo no me gasté ni un millón el millón que me gasté fue el que me gasté en mejoras repetibles entonces por un millón que sí que te gastas un millón en mejoras repetibles hicimos SBCs por valor de cinco veces más ese es el sistema que tenemos aquí pero bueno estaba en ese comentario y lo que quería comentar y ahora ya terminamos terminamos este ñaki que además lo vamos a probar aquí en un amistoso que han puesto en objetivos que es este de aquí es un nuevo modo de juego en amistosos que hay límite de partidos entonces por ganar cuatro partidos con una plantilla inglesa alemana o española es decir todos los jugadores tienen que ser de uno de estos tres países o sea o todo el equipo español o todo el equipo inglés o todo el equipo alemán yo voy a hacer todo el equipo español meteremos a ñaki Williams y lo probaremos la recompensa por ganar cuatro es un megasobre que no está nada mal ¿de acuerdo? así que ahora completamos a ñaki y lo que quería deciros genios que esta es la última cosa es que hoy es un vídeo que quería comentaros muchas cosas lo hablo aquí con vosotros porque creo que puedo hacerlo creo que hay confianza a ver Squad Battles que de momento desde que ha empezado FIFA tenemos los domingos recompensas de Squad Battles está muy bien pero tenemos un presupuesto que está muy bien habéis visto que tenemos casi tres millones de beneficios en transacciones en Elite 1 está muy bien porque te dan dos sobres de 50.000 transferibles pero la situación en la que estamos nosotros ahora yo creo que ya no nos interesa tanto dedicar partidos a Squad Battles que tampoco lo jugaba todos no jugaba ni la mitad a lo mejor a lo mejor jugaba 18-20 pero igualmente son partidos que no estás jugando en otros modos de juego o que no estás dedicando ese tiempo a farmear todavía más el juego más tradeos o lo que sea entonces yo creo que ya a partir de aquí voy a dejar de hacer Elite 1 o Elite 2 como esta semana a lo mejor haré Oro 1 o alguna cosita así que serán dos o tres sobrecillos más pequeños entonces había pensado que esos sobres los abrimos junto con las recompensas de Food Champions los lunes y entonces podemos poner que yo creo que los sábados está bien también el vídeo gordo de la semana pero lo podemos volver a poner si nos interesa el domingo ya lo mismo da bien entonces el hueco que se nos queda en el fin de semana el sábado o el domingo el hueco que se queda libre con ese vídeo de Squad Battles había pensado precisamente relacionado con esta idea que os he dicho de las cartas de promo poder traer algo de contenido probando algunos de estos jugadores ¿vale? no te digo que van a ser player reviews de estos muy habitual en los canales en algunos canales de FIFA muy habitual que haya contenido de estos de player reviews a mí esos contenidos nunca me han gustado mucho porque dedicas 10 minutos simplemente a poner highlights de una carta que si das unas impresiones y tal a mí me gustaría si me dais vía libre con esto que os he comentado poder probar en el mismo vídeo varios jugadores pues en el vídeo en el mismo vídeo pues un Teixeira un Gravenberg un Traoré ¿sabéis lo que os digo? no siempre tampoco tendría que ser esto algo semanal pero de vez en cuando tendríamos la posibilidad de que fuese una sección más aquí dentro del canal la de probar cartitas y hacerles ahí un montaje una ficha que ya tengo pensado como la haría también ¿vale? y podría ser útil porque además son cartas que cualquiera se puede permitir si te hago una review de Hugh Minson que lo estoy viendo ahí en pantalla color verde espectacular pero aunque yo haga una review y te diga que la carta es una maravilla ¿cuánta gente se lo va a poder comprar? no se lo va a poder comprar nadie a la gente lo que le interesa saber es si Teixeira sirve o no si Gravenberg es bueno o no a pesar de la dificultad de linkearlo ya digo que en los comentarios ya me diréis lo que pensáis de esta idea de comprar límite 33k ¿vale? así que genios me completo a Iñaki y lo probamos en un partidito bueno genios pues completamos a Iñaki Williams el año pasado tuvimos un Iñaki Williams de 84 de media también que fue un SBC si os acordáis fue Player Pick SBC en rompeservers en Rule Breakers yo es que siempre lo llamo rompeserver porque reventar los servidores el primer día de la promo lo que pasa que en aquel Player Pick que te van a elegir entre dos Iñaki Williams uno de ellos tenía un boost muy importante en regate en agilidad y equilibrio no es el caso de este Iñaki Williams pero bueno es una carta que a mi el año pasado me gustó mucho a pesar de que tenía dos en pierna mala que también este la verdad que este Iñaki le podrían haber subido una estrellita a la pierna mala pero bueno igualmente los números son excelentes yo creo que como delantero referencia de mar nos va a venir muy bien queríamos un delantero de este perfil para la liga vale bueno esto lo dejamos ahí entonces los números de este Williams fijaos que en ritmo está arriba del todo en tiro está muy bien en físico es increíble el boost porque esto es un record breaker ya sabéis que los record breakers son cartas temáticas con algún hito muy importante del jugador este se lo han dado a Iñaki por jugar más de 200 partidos consecutivos de liga con el aleteo del vao entonces el boost lo tiene en resistencia que creo que la carta base tiene 80-82 entonces además de que le suben las stats en general más 3 de 81-84 pero en concreto en resistencia le suben 15 o 20 puntos entonces es una carta que físicamente es muy poderoso yo estaba pensando que quizá para ponerle a Iñaki Williams un rematador para meterle más 15 que es más 15 en agilidad no sé si es más 15 o más 10 pero bueno agilidad, equilibrio regate y luego el tiro ponérselo arriba más 15 sería en finalización en finalización no sé que le pondríamos más 15 con un rematador está bien en físico en ritmo en pase bueno para ser un delantero centro además este va a ser el típico que va a ser para meterle balones y tal como referente lo veo muy interesante creo que va a ser divertido este Iñaki Williams vale un 86 que también es una buena presencia ya digo lo peor las dos en pierna mala pero el año pasado las dos en pierna mala no se notaban mucho en Iñaki no sé este año qué tal será vale además bueno una cartita especial que nos apetece y bueno pues este es el tipo de caprichos que también nos podemos dar por supuesto vale rápidamente antes de ir a los amistosos y montar la plantilla una idea de cosas que me estaba partiendo la risa esta tarde porque es que ha ocurrido genios que por eso tenía aquí a Griezmann en búsquedas ha ocurrido yo creo que hay gente que se pensaba a lo mejor que es que Griezmann sube de puntuación por hacerlo bien en la Champions obviamente no es tanto a Griezmann que yo lo he comprado hace un par de horas por 123 y diréis coño si ya lo tenías ya tenías a Griezmann ya tenías a Griezmann para qué bueno es que lo he vendido por 194 en el descanso del Atlético de Madrid-Liverpool es decir hoy por ejemplo que tenemos más o menos las mismas monedas que ayer pero obviamente hemos hecho mejoras hemos gastado un presupuesto cómo hemos conseguido esa ganancia de 50-60k de ayer a hoy pues con esta carta con esta carta que como digo ha marcado Griezmann dos goles en la primera parte contra el Liverpool con todo el hype de la carta y sin ser ni siquiera una carta que va a tener una mejora por la actuación en la Champions no lo van a meter en el equipo de la semana por el partido de la Champions pero con todo el hype de la carta como son cartas de puntuación dinámica se ha disparado ni siquiera lo he vendido en el precio máximo que estaba leyendo comentarios en Fútbol y se ha llegado a estar por encima de 200k cuando ayer por la mañana valía 115 entonces 115 cuando he visto que la carta estaba por casi 200k digo esto me lo quito yo de encima y dentro de un rato lo compro y eso ha sido hace un par de horas dos horas que he vendido a Griezmann por 200k y ahora hace un momentillo lo he comprado bueno hace un ratito lo he comprado por 123 vale o sea que recuperamos la misma carta que teníamos coño espérate que es que quiero mostrarlo aquí para que lo veáis recuperamos la misma carta que teníamos pero estaba ya pensando el equipo de la liga de España ahora vemos como lo completamos este vale este no es el que tenía yo está comprado por 123.000 vale o sea le hemos ganado recuperamos la misma carta y le hemos sacado más de 60k estas cosas lo que quiero decir con esto que siempre hago mucha insistencia en que lo importante de las cartas es saber cuándo comprar y cuándo vender porque si tú ahora tienes un Griezmann en el equipo que lo has comprado como inversión le dices coño esta mañana estaba por 115 que barato tal pero ahora llega el partido Atlético Liverpool y no estás atento entonces se te pasa la ventana que esto es lo que ocurre muchas veces es decir muchas de la gente tiene las cartas que se pueden vender a buen precio pero no se dan cuenta de cuándo hay que venderlas a buen precio vale bueno ahora montamos el equipo que también es que hay que abrir aquí los sobres de de Iñaki Williams y las marquesinas de la Champions vale son 7 plantillas Iñaki vale creo que creo que son estos 3 los de la Champions voy a ver primero este pequeño en jugadores top de oro vamos allá mínimo 80 plus vaya hombre guaita pues literalmente 80 plus hijos de puta bueno no nos quejemos este lo voy a tirar abajo directamente 10k ya está bueno no está mal de mil moneditas oye no está mal no está mal vale vamos a abrir el oro jumbo premium panelitos venga unos buenos paneles alemán Leroy Sané ah no Nabry 85 vale vale un poquito más de media algo más cuánto vale Nabry no vale nada tío me lo voy a guardar me lo voy a guardar bueno mil moneditas también por ahí ya está y por último sobre mezcla de jugadores únicos 81 plus garantizado venga panelitos al menos no vamos a ver brasileiro defensa Felipe que tampoco valdrá nada además creo que ya lo tenemos bueno pues nada esto lo mandamos arriba todo ya está me dais un momentito y montamos el equipo de esto los megasobres son interesantes para abrirlos con monedas como dijimos el otro día lo digo para que para que lo tengáis en cuenta así que vale si me dais un momento y monto la plantilla bueno genios increíble equipo el que hemos montado aquí para el amistoso mira al final hemos puesto Iñaki rematador como os decía vamos a ver exactamente en cuanto se queda si es más 10 en agilidad ya había dicho más 15 más 15 es en finalización que está muy bien el tiro se lo pone arriba del todo 95, 99 y 99 está muy bien está muy bien y luego 93 de agilidad que está muy bien también 75 de equilibrio 99 en regates yo creo que este estilo química es posiblemente el mejor que se le puede poner a Iñaki vale aquí le tengo que poner también a Iniesta que como Iniesta lo teníamos con estilo química pero el elif vamos a ponerle maestro como ya lo tenemos de color rojo pues de la semana anterior vale y bueno aquí vamos a poner a Cucurella ojo con esto que maravilla mira la táctica va a ser 4-3-1-2 que es la que solemos utilizar últimamente mucho yaguaspa Iñaki Williams de arriba Pedrito como MCO por la izquierda que es Zurdo Cucurella box to box Iniesta también box to box Carlito Soler que lo vamos a poner ahí la verdad es que Carlos Soler podríamos poner alguien un poco más no sé bueno ahora lo vemos Sergio Ramos y Germán como centrales por la derecha Jesús Navas por la izquierda Alex Moreno si me dieseis permiso a esta idea que os acabo de plantear Junior Firpo que está comprado a precio descarte 10k lo podemos poner ¿vale? ponemos ahí un Orfir para que lo veáis por gusto de ponerlo ahí ¿vale? también podríamos poner a Saúl que es el mismo caso Saúl está comprado en el mercado podríamos poner a Saúl MCD ¿no? sí, sí, sí vamos a poner a Saúl vamos a poner a Saúl ¿vale? fíjate por ejemplo que equipo más bonito combinando Abuelonchos que hay varios 1, 2, 3 4, 5, 6 6 Abuelonchos de 11 David de Gea en la portería y luego pues cartas diferentes tío tenemos aquí Wants to Watch tenemos el Record Breaker tenemos un Player Pick de color rojo tenemos un Flashback yo creo que está muy guapo hacerlo así ¿vale? ya me comentaréis qué os parece así que genios vamos allá vamos al amistoso este es este ¿no? Gloria y la fase de grupos no Gloria es pasadas ah que hay límite de partidos en esto hostia ¿vale? uuuh cuidado ¿eh? que entonces va a haber un poquito de sudor estaba pensando yo ya en gol de oro entonces no va a haber gol de oro bueno vamos allá objetivo es probar Iñaki Williams haremos un pequeño resumen del partido ¿vale? no lo vamos a poner completo creo yo y bueno pues a ver qué nos parece Iñaki ¿no? a ver si a ver si la carta es tan divertida como parece sobre el papel parece que los números son divertidos ¿no? ahí tiene Williams pero Williams pero Williams es falso un poco toda la idea esta que os estaba diciendo de las cartas de promoción es un poco pues por también abrir el canal más a otro tipo de jugadores ¿no? que también puede ser interesante al final vamos a seguir estando sin cartas gordas porque yo no me puedo en esa regla que hemos puesto no me puedo pillar un Heumilson o un Isaac o un Robertson ¿vale? eso igualmente nos va a tener que tocar en sobre bueno a ver Iñaki sobre todo qué tal se mueve es casi que lo que más me interesa ver cuidado con esa pelota uff gol a Enzufati buen gol con la zurda ¿eh? se la ha comido completamente de Gea bien Williams buena pelota para Pedrito viene Pedro recorta golazo de Pedrito muy buena bien Pedro me ha pedido el chico por cierto pausa cuando me ha marcado el gol no sé si un poco con la intención de gol de oro pero es que claro al haber límite de partidos hombre cuando hay límite de partidos en algo no se utiliza el gol de oro uff como se la ha comido de Gea genios uff David de Gea flojito madre mía buen remate ya hago aspas pero de Gea uff es que la animación que ha hecho en la estirada de Gea ha sido lamentable parece que este año han hecho bien a de Gea desmarque Pedro balón un poco fuerte de Williams ahí en esa jugada se ha visto que Iñaki esta versión al menos de Iñaki Williams en pase no va a ser muy bueno Cucurella en pase quizá va a tener un poco de que eso se podría solucionar con un estilo química motor una pelota balón arriba bien Iñaki gol de Iñaki que entiendo que en finalización sobre todo con este estilo química va a ser una carta implacable ahí sí que es cierto que aunque decíamos lo de que motor le daría un poquito de pase pero claro es cierto que para la finalización lo suyo es esto lo suyo es rematador bien Germán vamos vamos venga bien Germán ahí bueno primera parte bastante disputada ha habido alternativas y bueno pues William bien lo estoy viendo una carta muy de finalizar pero claro a lo mejor le falta un poquito de movilidad le falta pase como digo con estilo química motor corriges todo eso a lo mejor es interesante plantearse motor yo el año pasado de hecho creo que el Williams que hicimos de rompeservers le pusimos motor si yo no recuerdo mal le pusimos estilo química motor a lo mejor luego lo pruebo también con motor ¿vale? bien Cucurella que atento que atento Cucurella buena pelotita aquí viene Iñaki son los penaltis si se ha tirado con todo bien sacado el penalti de Iñaki ágil también le hemos puesto además un estilo química bueno este penalti que lo tire Sergio porque no le hemos puesto un estilo química rematador bien ahí el gol de Sergio con lo cual obviamente también en regates tiene 99 que ahí se ha notado por ejemplo en esa jugada oye me ha gustado mucho Iñaki y hay que decir las condiciones no eran especialmente buenas en conexión de hecho voy a reportar el partido por conexión buen partido del rival yo creo que es que aquí ya digo me ha pedido pausa con el primer gol es que con límite de partidos veis es que hay límite de partidos que es cierto que son bastantes partidos de todas maneras son 4 victorias en 14 pero bueno hacemos otro rapidito ¿vale? pero me ha gustado mucho Iñaki Williams oye y si le pongo motor y si le pongo motor para este partido le pongo motor a ver que tal se mueve no creo que haya una gran diferencia pero vamos a probarlo con motor a ver si noto mucho la diferencia es cierto que había un par de balones al hueco que he puesto que los pases han sido bastante déficit o sea los pases han sido bastante malos pero bueno esto es como todo vaya vaya delay ahí en el pase tío increíble una pelea de Pedro y ahí está pedrito gol Pedro está la gente haciendo gol de oro entonces pero no lo entiendo es que hay límite de partidos es cierto que como digo hay mucho margen pero este era portugués por cierto que eso es el escudo de portugal vamos a hacer otros que quiero que veamos un poquito más de Iñaki bueno aunque el resumen sea corto pero poder comentaros alguna cosa más de la carta venga vamos allá un poquito tarde ya le cuesta un pedo mira San José Obrero se ha hecho a William grande San José Obrero como se llama este chaval puto héroe así me gusta a ver como te llamas crack vamos a mirar esto Burguilu bien ahí te he visto bien ahí te he visto bien para Iñaki a ver que tal se mueve ahora con motor que eso es lo que más atención tenemos que prestar buen movimiento ahí suyo llegará Germán despistará Germán gol a De Gea madre mía De Gea tampoco puede hacer mucho gol del Moro que tiene al Moro por cierto golito de Morientes de cabeza podemos salir venga vamos le podríamos haber metido ahí en esos palanes en profundo la gente va a utilizar muchísimo Iñaki no en esto hombre también es un pase al hueco pero me refiero un pase al hueco 40 metros ahí se ha dormido él gol de Iñaki ahí se ha dormido él un poquito pata el partido Williams está de todas maneras en los partidos está la jugabilidad bastante espesilla yo no sé qué ha pasado después del parche pero ya lo estáis viendo todos que se ha enturbiado bastante el tema de la conexión cuando hombre las primeras semanas había ido relativamente bien hay que decir pero bueno un balón para Williams ahí es que además es fuerte esa se la lleva Williams de cualquier manera se mueve bien la carta genios es un golazo de Williams dentro de las condiciones que tenemos de juego se ha movido estupendamente ahí ahí la pregunta ese motor habrá sido decisivo ese gol lo habrán metido con rematador pues no lo sé lo que está claro es que la carta tiene cualidades esto está clarísimo o sea que si sois del atleti de Bilbao por ejemplo si os ha gustado Iñaki Williams en años anteriores en FIFA yo creo que la carta es interesante le da bastante espesa bueno victoria la verdad que muy bien la carta genios muy muy bien la carta muy bien la carta me queda todavía una victoria porque son cuatro pero esto ya lo juego yo y si acaso luego mañana en las recompensas de Division Rivals metemos también el mega sobre este de de lo de la liga esta de lo de las naciones ¿vale? partido también ha sido bastante igualado malas condiciones de juego podríamos decir pero bueno ha sido un partido muy igualado goles esperados 1,7 y 1,6 no ha tenido algún tiro más pero bueno goles esperados han sido muy parecidos y sobre todo aquí hombre aquí el el doblete ¿no? de Iñaki sobre todo este gol de aquí se ha movido muy bien ha tenido la pausa y golazo buena definición poniendo el estilo química motor es decir esa definición es con las stats de base que trae la carta ahí no hay ningún ahí no tiene ninguna mejora la carta por estilo química en tiro ahora casi un golazo de Iñaki así que bueno carta divertida me ha gustado y como además el año pasado como digo Williams fue de mis jugadores favoritos el Rule Breakers pues este año aprovechamos esta carta que acaba de salir y lo disfrutaremos seguro que mucho ¿vale? lo dejamos ahí mañana nos vemos aquí con más FIFA ¿vale? a cuidarse un abrazo hasta luego